¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, muchos me habéis preguntado, ¿no? Como yo juego a Modo Club pues, eh... muchos me habéis preguntado que a ver qué novedades hay para FIFA 18 en Modo Club yo la verdad es que no tengo ni absoluta... o sea, no tenía, no tenía idea hasta que, bueno, pregunté por Twitter, pregunté por Twitter un chico muy majo me puso en contacto con un inglés que sí que tiene la demo de FIFA 18 para Modo Club y el chico inglés, majísimo, por cierto, majísimo bueno, pues me contestó a todas las preguntas me dijo él, primeramente me dijo las novedades que iba a haber en Modo Club para FIFA 18 yo le hice unas cuantas preguntas, unos cuantos rumores que había escuchado por ahí yo y bueno, me dijo que si tenía más preguntas que no dudara en preguntarle así es que lo mismo os digo a vosotros si tenéis alguna pregunta, pues abajo en la descripción tenéis el Twitter de él, ¿vale? pero aparte me lo podéis poner en los comentarios y yo mismo le haré las preguntas me enteré un poquito bien de cómo es, ¿vale? y yo así os lo digo en castellano para que lo entendamos todos, ¿vale? y ya sabéis que no es inglés es un poquito odisea entenderte con inglés pero la verdad es que el chico estuvo muy atento en todo momento bueno, vamos al lío, ¿vale? que me enrollo me dice que los pases van a mejorar muchísimo y que van a ser muchos más rápidos y que, bueno, que el pase será todo un éxito en FIFA 18 que para clubes profesionales, ¿no? para los eSports pues que va a ser una cosa muy buena, ¿no? que va a tener mucho dinamismo el pase me dice también que el portero ha cambiado que ahora tienes que esperar hasta que dispare el delantero así es que eso de estar todo el rato aporreando el joystick para hacer una parada pues no va a servir, ¿vale? así es que va a tener que ser en el momento en el que el dispare el delantero el portero va a tener que apretar el joystick así es que, bueno, eso yo supongo que también será una mejora no sé si complicarán demasiado el ser portero o los porteros que hay bueno, pues habrá grandes diferencias, ¿no? entre los que son buenos y los que no son tan buenos no sé, ya veremos yo no me quiero aventurar a decir si es un paso bueno o no para mí los porteros están bastante bien así como están sí que es cierto que hay algunos pues que aporrean mucho el joystick y tal y las paran, digamos, de suerte, ¿no? o automáticamente pero bueno, ya veremos a ver cómo va todo eso yo creo que si lo han mejorado será una cosa buena bueno, también me dice que puedes asignar desde el vestíbulo desde el banquillo puedes asignar a un jugador que vaya a lanzar los tiros libres de cerca los tiros libres lejanos y también vas a poder ponerle un brazalete de capitán a un jugador específico, ¿no? cosa que hasta ahora no existía normalmente si jugabais 10 el capitán era el pocho era así ahora pues parece ser que vas a poder decir este es el capitán y vas a poder decir este va a tirar las faltas de cerca y este las va a tirar de lejos bueno, por lo menos es un pequeño avance ¿vale? que no sé por qué hasta ahora no estaba así pero bueno yo le pregunto también que si hay más cambios bueno, él me decía que el portero no va a poder salir de la caja yo supongo que será que no va a poder salir del área y supongo que será que no puede salir del área pero claro, si hay un balón dividido que se queda a escasos metros del área supongo que el portero podrá salir no lo sé la verdad es que no lo sé es una duda que me ha surgido ahora sí de repente ya le preguntaré un poquito más al respecto bueno, yo le pregunté también sobre el tema de sobre el tema de de los tatuajes ¿vale? porque me habían dicho que se le iban a poder poner tatuajes al Virtual Pro pues me dice que no que al menos en la beta lo que ha podido probar él no está en los tatuajes ¿vale? para personalizar en nuestro jugador lo que sí es que han incluido un montón de peinados han incluido un montón de peinados nuevos deciros también que 6,6 pies de altura será en FIFA 18 que bueno yo he estado investigando un poquito 2,01 es el máximo de altura y y bueno pues básicamente eso eso es todo luego yo como os decía pues le pregunté le pregunté algunas cosas como por ejemplo las camisetas ¿vale? a ver si los diseños en las camisetas la edición de las camisetas y los escudos a ver si había mejoras en ese aspecto él me dice que no que las camisetas lo mismo me dijo eso me dijo también que no que no hay tatuajes me dijo en la beta ¿vale? porque puede ser que luego en el juego sí que lo acaben sacando ¿vale? pero él me dice que en la beta no existe esa posibilidad le pregunté también por el modo espectador y que si el banquillo serviría para algo en FIFA 18 y bueno él me dice que no que no hay modo espectador y que no hay sustituciones en el juego al menos volvemos a repetir ¿vale? al menos en la beta me dice una cosa que no entiendo no entiendo demasiado bien ¿vale? me dice que también en FIFA 18 es la emoción del jugador tienes almohadilla de y puedes bailar me dice supongo que supongo ¿vale? que habla o trata sobre celebraciones hacer cuando metes un gol tener un poquito más de control sobre el jugador y que puedas pues aplaudir o gemir que supongo que habla de la celebración de Cristiano Ronaldo ¿no? y bueno y poquito más estas son las las novedades que va a haber en FIFA 18 para modo club pro de momento ya digo dejarme en los comentarios si tenéis alguna duda ¿vale? bueno pues yo se la puedo preguntar a este chico de momento también es verdad que esto tan solo es una beta o sea que pueden incluir alguna otra cosa en modo club y bueno son muy poquitas como siempre nos tratan no nos tratan muy bien la verdad a los que jugamos modo club pero son muy poquitas novedades pero bueno mientras el juego vaya fluido y haya novedades en cuanto en cuanto a los pases y que los jugadores pues interactúen rápido ¿no? o sea que tú le mandes una acción y el jugador se mueva o dispare o haga el pase cuando tiene que dar el pase con esas dichosas animaciones que suele hacernos el FIFA en este FIFA 17 bueno pues si hay correcciones en el aspecto de la jugabilidad pues bienvenidas serán él me dice además que L1 más X o sea LB más A que va a ser muy bueno que va a tener más precisión el balón a la hora de dar el pase así es que bueno espero haberos aclarado un poquito este tema ¿vale? ya sé que quizás no son todas las novedades que esperabas o que esperábamos ¿vale? pero bueno son las que hay chicos nos vemos en el siguiente vídeo si veo que hay si me ponéis una buena tanda de preguntas y bueno pues puedo comunicarme con él de nuevo y me contesta y me contesta todas las preguntas y demás bueno pues probablemente haga otro vídeo así ¿vale? tipo audio explicando las novedades y nada más chicos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao